¡Telo! ¡Princha! ¡Telo! ¡Telo bueno! ¡Mucha madre! ¡Mucha madre! ¡Mucha madre! ¡Ah! ¡Solfe! ¡Solfe! ¡Muchas madre! ¡Ya no hay pajas! ¿Quién es pajas? ¡Tú no me has estado gastando arco! ¡Ya no hay! ¡Ya no hay! ¡Ya no hay! ¡Ya no hay! ¡Oye! ¡Dale un poquito! ¡Jolio! 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 ¡Lo! ¡Apul Collez! Aquí arriba ya. ¡Rápido! ¡Te inscriba Mónica, te inscriba! ¡Ya no hay! Oye, quería traer arco, pero el problema no se apague de la esquina, igual. Al otro le falta. Ya estamos, ya estáis que va a avanzar. Ay, no puedo. ¡Saludos, saludos a toda esa gente! ¡Apúrate, Jotaro! ¡Apúrate, Jotaro! Le falta tu hirro, ve a qué va a recubierta. Vaya, no, 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 vengo tu hirro, estoy aquí. Un rincón que va a escoger. Es un rincón que va a escoger. ¡Apúrate, Jotaro! ¡Apúrate! ¡Apúrate, Jotaro! ¡Apúrate, Jotaro! Ya están andando a un mundo. No, no. No. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este es el que trae el chile va. No, esta no tiene. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué no puede quemar? ¿Qué ovejo va a comer tu chile igual?